Un gusto saludarles, mi nombre es Marianela Curi, soy psicóloga social, experta en diseño de políticas para el desarrollo sostenible con enfoque integral. Tengo experiencia en los ámbitos gubernamental, no gubernamental y de cooperación internacional. Vengo promoviendo el desarrollo sostenible durante los últimos 25 años, fortaleciendo capacidades, procesos de gobernanza y participación multisectorial para la sostenibilidad. Me da mucho gusto que estén participando en este proceso de capacitación sobre la territorialización de los ODS a nivel subnacional. En este programa voy a presentarles el módulo de territorialización y participación para los ODS. El objetivo de este módulo es fortalecer los conocimientos sobre desarrollo sostenible y sus diferentes dimensiones, los ODS y su aplicación en el territorio, incluyendo el concepto de participación activa y buena gobernanza. Todo esto con un enfoque en lo local. Este módulo está compuesto por tres unidades. En la primera unidad revisaremos las dimensiones del desarrollo sostenible, sus desafíos y los principios de la sostenibilidad aplicados al territorio. En la segunda unidad conoceremos qué significa territorialización de los ODS y además revisaremos la herramienta Localizing SDGs de Naciones Unidas. En la tercera unidad daremos un recorrido por lo que es la gobernanza, los sistemas de participación y la conformación de los espacios multisectoriales de diálogo para la incorporación de los ODS a nivel local. Espero que los contenidos de este módulo y su participación activa en el proceso de capacitación les sea de mucha utilidad en su trabajo en el territorio. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual.